La revista Cocina Rica presenta Miriam Vera y Verónica Bombeí en Cocina Rica TV Hola, 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 bienvenidos, ¿cómo están? Pasen, pónganse cómodos. Hoy una receta que les va a encantar. Me parece hipereconómica también. Ahora nos va a contar Miriam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siempre trayendo cosas distintas. Podríamos decir que está muy de moda. Yo digo que la combinación de alimentos, no el exceso, es la clave de un buen vivir. Porque hay opiniones de no carbohidratos, de no harina y demás. Respeto. Pero por ahí si podés un día dejar, está bien también. Claro. Pero el otro día te da por comer, comé nomás también. Es imposible, yo digo, mantener en el tiempo algo tan estricto, restringido. Y acá vamos a ir con la gente que cuida mucho la combinación de carbohidratos. Vamos a hacer una pre-pisa. No va a haber harina. ¡Qué bueno! Sí, no va a haber harina. Está buenísimo. Y me van a decir mis colegas, pero estás pateando contra tu... No, no, pero yo soy... Son opciones, son opciones. Vamos a usar queso ricota que tenemos. Me encanta. Mira, buenísima calidad hoy por hoy. Sí, sí, sí. Rico, rico, rico. Yo creo que cuando hay mucha competencia, cuando estás solo, podés, qué sé yo, ser el único. Y bueno, sacás, aunque no es mi que varía, ¿verdad? Pero cuando tenés varias competencias, vos te obliga a mejorar, a mejorar, a mejorar. Y vos sabés que yo antes las olía. Y ahora, te digo, la verdad, no hace falta. Antes las olía, yo las olía y si no, no las llevaba. Y ahora... Para la conservación, sí. Yo que compro mucho y trabajo con varias empresas, ¿verdad? Sí. Vario mucho también. Pero cuando voy a colocar a mis panes, que es esta variedad, que es la cequita. Sí, sí, sí. Entonces, eso nosotros rallamos, que siempre tiene que ser el concepto de usarlo, ¿verdad? Hay algunos que ya vienen bien cremosas. Eso dejarle para relleno o para, en este caso, para esto, por ejemplo, que vamos a necesitar. Pero si quieres agregar sobre un pan... Te va a bajar, te va a aportar mucho líquido. Entonces, este... Perfecto. Se entendió perfecto. Bueno, después les voy a mostrar cómo. Voy a rehogar estas verduras, porque esto va a formar parte... ¿De la cubierta? Sí, la cubierta. Qué rico, qué sencillo parece. También me parece económico. Y te digo que en casa, quien más, quien menos, siempre hay alguien que se está cuidando y que va a agradecer una receta así. Y si no, hay que empezar. Hay que empezar con pequeñas opciones, empezar a probar y empezar a disfrutar de otro tipo de platos. Tenemos cebolla. Sí. Están cortaditas. Todo en juliana. Todo en juliana. A ver, yo tenía. Ya tengo. Qué guía, ¿no? Cebolla. Qué guía, ¿no? Un molde, un molde para tu pizza. Que realmente, al no tener harina, yo sé que va a haber mucha gente... No tiene harina, ¿por qué eras así? No tiene lactosa. Uy, todo. Bueno, en buena hora, en buena hora, porque me gusta eso. Le agregamos la sal. Sí. Y esperamos un ratitito. Sí. Que tome temperatura. ¿Viste que hay moldes que uno tiene? Sí. Qué buena más. Sí. Estos son los moldes teflonados. ¿Qué podés hacer? Esto, podés hacer... Son compañeros, son esos que no te abandonan, que no te dan trabajo a la hora. Pero cuídale nomás, cuídale nomás con el alambrito. Por eso a veces, uno no es egoísmo, pero cuando te lo agarra tu molde, sí, pero cuando te agarra tu molde y vos ves que, ¿qué vas a hacer? ¿Quiere cortarte? A mí me agarra, ¿verdad? Porque yo le respeto, le quiero. Cuando él me quiere, yo le quiero también y cuando te hace, te trabaja bien, uno le tiene cierto aprecio. Sale todo, sale todo en esto. Sí. La prepisa, sale unas bases de tarta, unos bizcochos. Siempre tengan en cuenta que se van a... Soñar, sí, porque no se te pegan. Claro, y tienen que tratar de que sea de plástico. Especial, que no sea de metal, para desmoldar y no corten en el molde, no permitan, porque hay algunos que un bode empiezan a cortar en el apuro y uno parece argén. A veces somos argénes, no vamos a negar, pero no es el caso, es cuidar los materiales, ¿eh? Ahí está. Voy a estar pasando por el servidor. Ah, para que quede bien, 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 bien. Sí, para que me acompañe también en lo que voy a querer que sea, ¿verdad? Una pequeña mancha. Bien lisito, ¿verdad? Ahí va cayendo, sí, bien, bien, bien. ¿Viene su trabajo? Sí. Claro. Pero bueno. A mí me gusta trabajar con las manos, entonces presiono. Le digo así a mis chiquititos, presiono con el dedo al pelo. Me gusta mucho, es una parte que... Es una terapia, Miriam, para vos es una terapia, me parece. A mí sí, porque... Porque hablas con mucho cariño y eso es lindo. Y hay un programa que se llama Inclusión, que de repente vienen con algunos problemitas, no problemitas, sino... Características. Sí, sí, sí. Y que vos puedas entrar dentro del mundo de ellos y que ellos te quieran... Es una oportunidad hermosa la que tenés. Es una oportunidad hermosa. Es algo único. Porque esos chicos muchas veces son discriminados en otros lugares. Y realmente no es justo y no vale la pena. Y vos podés aprender tanto, tanto. En este grupo, por lo menos, aprendimos a aceptar a todos los chicos tal cual como vienen. Ahí está. Tal cual como vienen. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo debería ser la vida? ¿Desde dónde salimos? Que tenemos que ser todos perfectos. Y si no sos perfecto, te critican o te dicen a un costadito. Muy bien. ¿Estamos? ¿Le pongo? Vale, locote rojo, locote verde y nos quedamos tamizando la ricota. A la vuelta de la pausa, una pizza... Avísame a tu vecina, porque yo sé que después te va a pedir cómo es la receta, cómo es la receta. Esto es una pizza sin harina, ¿eh? Así que súper especial a la vuelta de la pausa. ¡Gracias! 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 Ahí está. Mirá, el trabajo que hizo Miriam en la pausa quedó impecable. Quedó bien, quedó... Bien finita, bien finita. Ahora, si yo no hago eso, tampoco pasa nada. Y no, solamente se va a encontrar. Vos querés disimular la ricota y que quede una masa realmente bien de pizza, ¿eh? Bueno. Pero digo, porque si en casa estás muy apura y no lo querés hacer, bueno, va a quedar más rústico. O si no, más rápido, rallado. Rallado, perfecto. También perfecto. Ah, y nueve moscada que le deja... Mostaza, le deja rico. En realidad es que el queso ricota es muy neutro, así que dale condimento. Y lo que está de moda también, las claras. Que también lo que va a hacer es que no le va a dar coloración, ¿verdad? Si le pondríamos huevo entero, le va a dar un poquito más de amarillo. Es linda. Esta quesita es bastante linda. Bastante, bastante. Me gusta porque, te digo, es económica y hay que sacar el mito de que comer sano es caro, que hacer dieta es caro. Ojo con eso, ojo, porque no es así, ¿eh? Total. Y a la larga es más barato, porque si no te enfermas, te digo, los medicamentos no son nada barato. Lo que te ahorras. Un poquito le pongo acá, un poquito nomás, del queso rallado. Que una, ¿verdad? También. El siguiente... Va arriba. ¿Quieres beber en lo más alto allá del horno para poder ir a cenar? Vamos a poner bien al horno. Es una cremita, es una cremita muy, muy económica y muy buena. En sabor estamos al 100%. Y bueno, y esta es la base, porque vos elegiste ahora los potes cebolla, que va a quedar riquísimo con el queso, pero uno puede ir variando. Sí, creo que uno quiere. Opciones, ¿verdad? Ya va el gusto. Un poco de rocío vegetal. Te juro que lo voy a hacer. Sí. Voy a hacer. No, está lastimado. Sí. Me va a encantar. Están todos en la onda de no haría. Y está siempre ese tema, a veces sabemos, pero te olvidás y querés variar. Entonces, ¡ay, qué buena idea! Y volvés a hacer y está buenísimo variar un poquito. Le pongo un poco de aceite con las manos y mejor se hace con las manos. Pero qué lindo. Qué bien la masa, ¿eh? Tiernita, tiernita. ¿Vos haces tipo prepisa o va de una todo? No, no. Voy a llevar un ratito. Pero puedo. ¿Por qué no? Porque acá... ¿Hasta podríamos poner salsa de tomate también? Se puede. Claro. Lo que faltaría acá es un poquito de coloración nomás y ya está. Claro. Pero si quieres agregarle todo junto y se puede, ¿verdad? Lo único crudo es una clara que en un ratito está yo. Lo voy a hacer todo directo. Todo directo. Perfecto. Perfecto. Abundante relleno. Porque uno ya tengo terminado. Claro. Ponerle... Mira, bueno, la pizza, ustedes ya saben, la variedad arriba ya es a gusto. Si quieres que se note, la parte... Deja como un bordecito. Me dejo libre porque eso me deja lindo también. Aparte de ser rico crocante, súper, súper rico, ¿eh? Ahora nos vamos con el quesito. También podría ser queso paraguay, Miriam. También. ¿Verdad? Sí. Ya eso va a depender de lo que vos quieras ponerle. Una muzarella también, ¿por qué no? Así relladito. Claro. Le vamos a agregar orégano. Y siempre va con la pizza, rodajas de tomate, albahaca. Bueno, ya sabemos que todo eso es lo que va con las pizzas y queda bien. Pero acá la vedette o la diferencia es la masa. Ahora voy. La masa que realmente es la diferencia. Vos soliste, pero ahora yo voy. Bueno, vaya, vaya, vaya. Vaya al horno, horno fuerte. Horno para realmente darle una buena cocción rápida. Y bueno, ya poner la mesa porque es una miniva. Realmente, si ustedes tenían el trabajo previo de lo que demoró más, fue la ricota. Pero si lo rallás, como vos decís, es súper rápido. Y después es armar. Entre que prendiste el horno y se calentó, vos ya hiciste la pizza. Así que bueno. Sí, como vos decís, ni siquiera se ensució mucho. No. Totalmente. No, 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 no. A favor. Es la nueva tendencia y aparte para que la gente que no es amante de la cocina, diga, bueno, esta receta yo la hago. A mí eso es lo que más me encanta cuando alguien se anima y dice, no, yo no, la cocina no. Pero cuando ve algo así fácil, dice, yo me animo a hacerlo, ¿no? Y entonces está bueno. Conquistar por ese lado. Y eso nos da tiempo para charlar. Claro, claro que sí, claro que sí. Acá ordenamos todo. Y bueno, y hablando de las dietas que son restrictivas, creo que es. Ahí está, nos vamos a quedar ahí. Porque vos me dijo, mamá, inventás palabras. Dios mío. A mí te doy eso. Pero que no haya harina, ¿verdad? Sí. Que no haya carbohidratos. Y si bien hay cosas que tienen carbohidratos, los vegetales tienen, la manzana. Sí, sí, las frutas, las verduras, todo tienen, en otras clasificaciones, pero todos son buenos. Porque asociamos, no, es malo que no sea en exceso. Tiene carbohidratos que tiene un montón de otras cosas que también a la larga, si uno no los consume, va a estar desequilibrada la dieta. Y la harina no está mala, por favor, el azúcar no está malo. Esto sería bueno para ofrecer en las cantinas saludables, que hoy por hoy se escuchan tantas cosas, ¿verdad? Que los responsables de lo que comen los chicos en la cantina no son los cantineros, dicen, son los padres. Son los padres. Y que tenemos que hacernos cargo, porque no estamos muy lejos de la verdad, porque es así. Tenemos que darle opciones saludables en casa. Entonces las elecciones van a ser lo mismo. Ahí está, cuando los chicos tienen la información correcta y tienen el hábito hecho en casa, van a ir a elegir dentro de lo que hay, van a elegir lo que les más les gusta. Como si es al revés, también puede haber platos muy saludables, pero no se van a ir por eso. Lo único que compromete dentro de lo que es la cantina saludable es que tiene que ser fresco, ¿verdad? Voy a suponer que voy a ofrecer huevo, tengo que hacer la cocción correcta. Claro, claro, por supuesto. Y tengo que ofrecer del día también con respecto a las frutas, que las ensaladas, lo que yo ofrecer de fruta, ¿verdad? Que ya van a estar cortaditas. De buena calidad. Tiene que hacerse en el día. O sea, te exige un poquito de trabajo diario. La educación empieza en casa. ¿Qué querés que te diga? En el colegio hay un complemento, por supuesto, importantísimo, pero en casa es lo esencial. Así es. Así que, bueno, poner ese tiempo invertido con tus hijos no tiene precio. Exactamente. Así que, bueno, establecemos la pausita. Estamos así esperando la pizza que salga del horno. A la vuelta de la pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, acá. Ya, mirá. Una está en el horno, la otra ya salió. Sí, miren qué linda que queda. Finita, si te gusta la masa finita. Realmente crocante con los bordes. Sin harina. Económica. Se hace fácil. Se hace rápida. Igual, mamá, mirá. Si querés mostrarla, sabemos que... Está bien. Falta, ahí está. Un poquito le faltaría. Se está tostando la cebollita. Qué rico, qué rico. Acá tiene ya la formación de la caramelización, ¿verdad? Del borde. Del borde y para mi gusto le faltaría. Un ratito. Y el jabón es... Dale, dale, capaz, ahí está, le damos ese ratito. ¿Les parece? Tomamos nota de esta receta riquísima, de esta pizza de ricota. Necesitamos, para la masa de pizza, necesitamos dos tazas de queso ricota descremado, dos claras de huevo, sal y pimienta a gusto, una cucharada de mostaza, nuez moscada también a gusto, dos cucharadas de queso rallado para la masa. Y después para la salsa o para la cubierta sería un locote verde, un locote rojo, una cebolla, sal a gusto, orégano también a gusto, queso rallado a gusto abundante y aceite de oliva cantidad necesaria. Para rehogar estos vegetales, darle una precaución, luego sobre la cubierta y el quesito que hace todo, 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 todo. Bueno, me encantó. Ay, el aroma... ¿Quieres que trae? Sí, traele, traele, porque así se ve la abundancia y realmente así, mientras van comiendo esta va saliendo la otra, elijan diferentes cubiertas, sorprendanla en casa con una receta diferente de pizza, bien saludable y bien económica. No hay harina, no hay levadura, no hay nada que te complique y se ve deliciosa, ¿eh? Vamos a probar de seguida. Verdaderamente ya está. Ahí está, lo dejamos ahí al lado para darle así un ratito así, ahí está, ¿eh? Y bueno, y agradecerles como siempre la compañía de todos los días, nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo programa y por supuesto, siempre con novedades, trayéndole lo mejor que pensamos que puede servir y que puede gustarle, ¿verdad, Miriam? Sí, son recetas fáciles, por sobre todas las cosas, pensando un poco en la economía y pensando en la riqueza de lo que es las combinaciones, siempre pensamos que traemos lo mejor y esperamos que sea para ellos también. Claro, que lo aprovechen, ¿eh? Y así yo creo que es porque así son los comentarios, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en YouTube, nos vemos en Multimedios Alicantes o también en las redes sociales, ¿eh? O donde quieran. Chau, chau, chau. Gracias. Gracias. La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una revisación de Alicante.